A madrugadas en busca del trago fe A madrugadas de charla estéril y sin fin Se escapaba el fondo de la cuestión Alguien le hubiera puesto cerco pero se durmió Nos atizábamos y avivábamos el fuego Nos peleábamos, rompimos tu vestido nuevo Tú bebías más tequila cada vez Según aquel mariachi la araña dejé a sorrir Se abotó la esperanza, se fue la ilusión Volvimos a cantar que la rabia era el motor No lloramos tu ausencia ni se celebró Ni siquiera tuvimos tiempo para el rencor Nos atizábamos, avivábamos el fuego Despedazándonos, tragados por el hormiguero Tú bebías más tequila cada vez La música caía del cielo y mojaba hasta tus pies A nuestro modo hicimos la terapia de inundación Prosiguen las excavaciones en nuestro interior En nuestro interior para encontrar el amor ¡Gracias! 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 Nos atizábamos ¡Gracias! Nos atizábamos, despellejándonos Despellejándonos Tú bebías más tequila cada vez La música caía del cielo y mojaba hasta tus pies A nuestro modo hicimos la terapia de inundación A nuestro modo hicimos la terapia de inundación Prosiguen las excavaciones En nuestro interior para encontrar el amor Seguimos excavando el poder Seguimos excavando el poder A nuestro modo hicimos la terapia de inundación Prosiguen las excavaciones en nuestro interior Para encontrar el amor 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 En nuestro interior para encontrar el amor 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 Para encontrar el amor